Hola, hola. Hola, hola. Hola, Perla. Saludos, Perla. Saludos a Estados Unidos. Saludos, Katy, hasta Chile. Saludos. Saludos, Katy. Saludos, Karen. Perla, me alegro que te encante. Este es una excelente marca, excelentes productos en general. En general, todos sus productos son ideales para nosotros, las acrilistas. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más para poder iniciar el video técnica tie-dye. Nubia, muchas gracias, gracias, gracias. Y nos alegramos que pertenezcas a nuestra marca. Tere, saludos. Evelyn Villagrán, saludos. Perla, voy a hacer la técnica tie-dye. Ya les voy a explicar un poco de la técnica tie-dye. Solo observen los colores que vamos a utilizar este día. Muy lindos, muy, muy lindos. Carly, saludos. Gracias, gracias por estarme viendo. Daniela Morales, saludos, saludos. Gracias por estarme viendo. Ok. Tode, también. Limpia, saludos. Hola, hola Hola a todos Nos volvemos a ver Muchas gracias por estar todos pendientes Veo que hay varias personas conectadas Y eso nos alegra mucho Saludos a todos Saludos, saludos Fiona Guerrera dice Hola, hola, hola Gracias, gracias por todos sus corazoncitos Gracias, compartan el video Para que más personas lo puedan ver Y podamos Pues haber muchos más, verdad Aprendiendo esta nueva técnica El día de hoy les mostraré lo que es la técnica Tie-dye Mejim, ay que guapa Gracias, gracias, gracias Saludes a todos Gracias por todo su cariño Bueno, los que ya Algunos ya me conocen Algunos ya Es varias veces que nos vamos encontrando en estos videos Les quiero dar las gracias por estarme viendo De nuevo Y bueno, mi nombre es Carla Noriega Soy Professional Nail Tech De la marca Legacy Nails Este día Pues voy a mostrarles lo que es la técnica tie-dye Se lo vuelvo a recalcar De repente no pueden entender muy bien Que es la técnica tie-dye Pero ya lo vamos a explicar Como algunos ya saben Pues me gusta explicar así un poquito de detalle Que es lo que vamos a trabajar Y claro, como el día de hoy No va a ser la excepción Quiero darle gracias a todos los que están viéndome Veo mucha gente de acá de Honduras Veo gente de varios países Mirándome De verdad, muchísimas gracias por estar pendientes Por estar apoyándome Y apoyando la marca, ¿verdad? Como siempre Darles las gracias Pues a Dios Por permitirme estar con ustedes También gracias a mi equipo Hoy tengo equipo Ya me... Cada vez va creciendo más Y definitivamente Eso es una bendición de Dios Gracias a mi mamá Gracias a mi pareja Cristian Guerrero También por apoyarme Sé que por ahí está viéndome En su trabajo A todos de verdad Muchísimas gracias Por estar pendientes de mí Y por estarme apoyando A ustedes Que aunque no los puedo conocer Cara a cara a la mayoría Pero el cariño es mutuo Saben que pueden contar conmigo Para la duda que necesiten Acerca de uñas Al momento que deseen Pueden escribirme Yo con todo el gusto del mundo Voy a ayudarles Y despejar sus dudas Saludos Tengo bastantes saludos Por acá Monserrat Desde México Mirelis Desde Puerto Rico Katy Ulloa Nunca había escuchado Esa técnica Pues ya la vamos a ver La verdad es una técnica Que está bastante en tendencia Más que todo en ropa Realmente Tie-dye Significa Atar y teñir Pero realmente Yo lo llamé de esta manera El día de hoy A la técnica Porque Tiene los mismos colores Tiene el mismo efecto Entonces Creí que Podría ser una buena Idea Llamarlo De esa misma manera Aunque en esta ocasión No vamos a atar Y a teñir Sino que solamente Vamos a trabajar con acrílico Vamos a mezclar un par de colores Hasta crear un acabado Pues un poco colorido Voy a mezclar acrílicos neones Con acrílicos pasteles Incluso así se llama la colección Ya le voy a mostrar un poco De los productos O de los materiales Que vamos a utilizar este día Igual Les iré explicando De a poquito Todo lo que Vamos a hacer el día de hoy Voy a leer unos cuantos comentarios Y vamos a ponernos Manos a la obra Me dice Saludos Desde Nayarit Gloria Saludos Saludos Vamos a ver Gracias Carly Gracias, gracias Meslin Zavala Me parece conocido Ese nombre Creo que es de acá De Siguatepeque De Honduras Saludos a todas Gracias por estarme viendo Seguimos Ok Veo que ya no hay Algunos comentarios Vamos a ver Pueden realizar sus preguntas Saben que Bueno Los que han visto ya mis videos Saben que me gusta contestarles Pues Un poco puntualito Ustedes me preguntan Y yo trato de contestarles A cada uno Personalizado Y los que no Pues Tengo ahí algunas personas Ayudándome Para Contestarles a ustedes Y darles las respuestas Más acertadas Y obviamente Despejar sus dudas ¿Verdad? Entonces Seguimos Saludos Desde Belice Ángeles Chavarría Creo que es una nueva Seguidora que tengo Por ahí Y dice Mi mayor admiración Para usted Muchas gracias Ángeles Gracias Estamos a la orden Para lo que necesite Cualquier pregunta Cualquier duda Si necesita asesoría Con producto Será un gusto Ayudarle Un gusto Despejar sus dudas También Les iba a comentar Para las personas Que me están viendo En Honduras El día 25 De este mes Octubre Estaré impartiendo Un taller De Diseño 3D Básico Entonces Para las personas Que quieran Inscribirse Tenemos un giveaway Por ahí Creo que ya Hoy por la noche Este lanzamiento O ahorita en horas De la tarde Ya se hizo el lanzamiento Que vamos a regalar Una clase Totalmente gratis Pero deben de Llenar ciertos requisitos ¿Verdad? También para Participar en la clase Debemos de tener Un conocimiento previo De uñas acrílicas Bueno Igual Ustedes se pueden Poner en contacto Con las páginas Para que Les demos una Información más clara ¿Verdad? Pero si Estamos con un giveaway Por ahí Tenemos el Sorteo Y tenemos la clase El 25 de octubre Si necesitan Información Pueden escribir A las páginas De lindasnails.hn En instagram Y DM Nails Supply En instagram También Guión bajo HN DM Nails Supply Guión bajo HN Es la página Que también Pueden buscar Información Y si es en facebook Es D.I.M. D.I.M. Nails Supply Y lindasnails.hn Entonces Ahí pueden Escribirnos Será un placer De verdad Atenderles Ayudarles Con sus dudas Y pues Si lo que desean Es inscribirse Al taller Pues también Le brindaremos La información Precios Fotografías Del kit Toda la información Que ustedes Necesitan Yo se lo voy A poder Brindar Por mensajes Ya sea en messenger O en facebook O en instagram Bien Me alegra tanto Ver que hay muchas Personas conectadas Gracias Gracias Bien Bien Ok Creo que vamos a pasar Ya les di las gracias Ya me presenté Ya todo lo demás Entonces vamos a pasar A lo que es Mostrarles los productos Que vamos a utilizar El día de hoy Hablarles de algunos Productos Que tenemos Que ofrecerles En la marca Verdad Si ustedes Desean Pues pueden abocarse A su tienda O distribuidor Más cercano Y realizar sus compras En Honduras Busquemos la página En facebook De D.I.M.Nail Supply Y en instagram También Ahí les van a dar Toda la información De todos los productos De la marca Legacy Nails También Legacy Nails Tegucigalpa Ahí podemos buscar La información Podemos escribir Y nos darán Toda la información Que necesitamos De cualquier producto Y cualquier Información Que necesitemos Ahí se nos Podrá brindar Lila Saludos Es un gusto Que esté viéndome De nuevo Gracias Gracias Lila Una de mis alumnas Presente también Gracias Gracias Bueno Pasamos A Mostrarles Un par De los productos Que vamos a utilizar El día De hoy Ok Bueno Les voy a mostrar Un poco Acá tengo Algunos de los acrílicos Que vamos a utilizar El día de hoy Escogí Algunos acrílicos De mi colección Favorita Que ya saben No crean Que solo tengo Esta colección Pero es que la verdad Me encanta Es mi favorita Entonces Me encantan Los diseños Con ella Les muestro Aquí tengo El acrílico Isla del coco Isla del coco Es un naranja Un naranja precioso Neón Verdad Tenemos el puntarenas Que yo lo tengo catalogado Como un amarillo neón El cártago Que no les puedo definir Exactamente Que color es Pero es como un fucsia Con un poquito De anaranjadito No sé Pero es precioso Ya lo vamos a ver Aplicado Y es hermoso Hermoso Y de la colección Pasteles Que no la quiero dejar atrás Porque es exageradamente Hermosa Está el color cherry Y el color menta Estos son los dos colores Que escogí Si necesitan información Acerca de estos Con gusto Se les puede brindar Incluso si necesitan Saber algo Y quieren hacer alguna pregunta Yo acá en vivo Se los contesto Y les doy la información Que ustedes necesiten Bueno Estos son los acrílicos Que vamos a utilizar El día de hoy No quiero dejar atrás Mostrarles los preparadores Que son sumamente importantes Son vitales Para Para el Realizar Verdad Un set de uñas Tenemos el Tenemos el Nile prep Y nail primer Son nuestros dos preparadores Por excelencia Tenemos también Nuestro brillan finish Me encanta Tiene un super Super acabado Si ustedes observan Mis uñas Se les ve Un brillo Bastante Bastante bonito Entonces Entonces este Este es el que estoy usando Yo en mis uñas Le voy a mostrar Las limas También Por si no las conocen O no las han visto Hay granos Hay granos de diferentes Texturas Verdad Que está el 150 180 Tenemos La cien 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 Perdón Cien 180 Que es Es buffer Y es lima Entonces nos da Como dos funciones Es excelente Excelente Nuestros pinceles nuevos Que son una Maravilla Hermosos Este Yo voy a usar El día de hoy El número 10 Bien Creo que Es tiempo de ir Iniciando Con la técnica Del día de hoy Vamos a hacer Un poquito Alado Los Los productos Para poder Iniciar A trabajar Bien Estoy a la espera De sus preguntas Creo que Ya les he hablado Mucho De las formas Esculturales Y Hoy no va a ser La excepción Los que me conocen Acá en Honduras Y algunos Que ya han visto Algunos videos Míos Se han dado cuenta Que me encantan Las esculturas Entonces Les voy a mostrar Acá tengo Las formas De legacy Son De aluminio Y eso Nos ayuda A que la forma Queda totalmente Fijada ¿Verdad? Totalmente fijada Bueno Yo tengo Una modelo El día de hoy Por acá Ella me va a ayudar Prestándome Una de sus uñas Para realizar El diseño Del día De hoy Y Vamos a proceder A medir Nuestra forma Escultural Ok Medimos Es súper Necesario Que midamos Nosotros Siempre Ustedes Me confirman Si ven La imagen Bien Por favor También Es importante Para mí Saber Que ustedes Tienen Una imagen Clara De lo que Yo estoy Haciendo Entonces Pasamos Y medimos Nuestra Forma Debemos De saber Que la Forma Debe De quedar Justo En el Punto Cero Verdad Pueden Observar Entonces Aquí debemos Realizar Unos Cortes Para que Nuestra Forma Nos pueda Dar Una Curvatura C Excelente Verdad Que Que nos Quede Una Uña Muy Bonita Procedemos A doblar Un poquito La Forma Unimos Las Puntas Y pasamos A Realizar El corte Les he Mencionado Algunas veces Anteriores Que Cuando Realizamos El corte De nuestra Forma No queda La forma Como de un Gatito Como de un Gatito Ok Procedemos A Ubicar Nuestra Forma En la Uña Natural De nuestra Modelo Debemos Ver Al momento De que Vamos A pegar Nuestra Forma Debemos De unir Las Piezas Las Dos Piezas O Las Dos Puntas A que Nos Queden Exactamente Pegadas Al Mismo Nivel Si Pueden Observarlo Ok Sabemos Que Nuestra Forma Debe De Quedar Por Debajo De Nuestra Uña Natural Perfecto Perfecto Nuestra Forma Está Pues Ya Ubicada En Nuestra Uña ¿Verdad? Perfecto Vamos a Proceder Entonces A Preparar Nuestra Uña Natural Sabemos Que Esta Uña Ya Debe De Estar Preparada Desde Antes ¿Verdad? Antes De Aplicar Nuestra Forma O De Ubicar Nuestra Forma Debemos De Haber Limado Nuestra Uña Comúnmente Yo Les Sugiero Que Limemos Con La Lima 100 150 180 Esa Esta Que Está Acá Que Les Mostré Hace Un Ratito Esta Es Ideal Para Limar Nuestras Uñas Naturales Pueden Ver Ya Está Deshidratada Ahora Vamos A Pasar A Nuestro Primer Solo Debemos Aplicarlo En Nuestra Uña Natural Ustedes Me Confirman Si Ven Por Favor Saludes Cristi Castellano Saludes Perfecto Entonces Vamos A Empezar A Trabajar Yo Antes De Hacer Una Estructura En Algunas Ocasiones Me Gusta Hacer Una Como Camita Verdad De Acrílico Clear Para Que Trabajemos Con Una Mayor Seguridad Voy a Usar Acrílico Es Un Acrílico Pink Pero Siempre Es Clarito Verdad Es Clear Acrílico Acrílico Ok Creamos Una Camita Me Gusta Que Esta Perla Vaya Un Poco Líquida Porque Esto Me Ayuda A Que Nos Quede Un Poco Delgada Porque No Necesitamos Demasiado Grosor Para Esta Camita Que Estamos Realizando Alguna Pregunta Alguna Duda Que Tengan Por Ahí Están Observando Más o Menos Cómo Estoy Trabajando Todo Trabaja Trabaja Há Trabaja 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 Ok, me dijeron por ahí que quieren que acerque un poquito Ahorita lo hacemos Ahí está Creo que ahí ya logramos, lograríamos ver Ustedes me dicen si se ve claro Estoy aceptando sugerencias de todos ahorita Porque necesito que sí podamos observar Súper bien El trabajo que vamos a realizar, ¿verdad? Ok Me dicen que ya se ve mejor ¿Sí lograron observar? Ok, ahora voy a hacer un poquito de presión Porque pues con esta camita prácticamente estamos dando como la base A nuestra uña Y necesito una uña que tenga una curvatura un poco pronunciada Entonces la dejamos por unos segunditos ahí Ok ¿Ven cómo cambia bastante? La forma o la anatomía, ¿verdad? De la uña acrílica que vamos a trabajar La técnica tie-dye es como una unión de varios colores Que se difuminan entre sí, ¿verdad? No es una técnica definida No quiere decir que en todos los casos siempre nos va a quedar igual Porque es bien difícil que esto ocurra La verdad es bastante difícil que esto ocurra Porque cada una lleva como un diseño muy distinto Entonces iniciamos ¿Qué hacemos? Vamos a ir creando Vamos a ir creando Como puntitos, líneas, diseños mixtos En la uña Ponemos perlas un poco líquidas Para que estas tengan la oportunidad de irse mezclando Con los demás colores Más o menos pueden observar Qué linda esa fusión de esos colores Escogí colores un poco pasteles también Para que logremos ver Cómo también ellos se mezclan Y pueden crear un diseño hermoso ¿Verdad? Acá no estamos buscando definir Ningún color Solo queremos que todos se mezclen entre ellos Gracias, gracias A todos los que están mirándome Cualquier duda Tienen todo el permiso del mundo de consultar Yo les voy a contestar Con todo el gusto del mundo Si observan que el acrílico se me pone un poco Como chiclosito Primero Pues platicarles que Estoy trabajando con perlas muy húmedas Por el tipo de diseño que estoy trabajando Otra cosa es que el clima acá está un poco Como que no se quiere definir Entonces está un poco frío Y eso también nos ayuda a que El acrílico no tome una consistencia Rápido Sino que cuesta un poco más que se vaya moldeando Ok, se movió la cámara me dicen Ok, denme un segundito Ya ayudo con eso Mirelis me avisa por favor Si logra ver Vamos a ir rellenando acá Algunos huequitos Como les mencionaba Esto no es una técnica que Ustedes deban definir demasiado Porque realmente la técnica no es así No es De definir exactamente un color Sino que los colores se vayan fusionando entre sí Ahora sí Mirelis Bueno, me alegra saber eso Seguimos entonces Aquí no le tengamos miedo a que los colores se nos vayan a mezclar Que este se unió con el otro Y que el otro con el otro No importa La idea principal Del tie-dye Es esa, ¿verdad? Gracias por estarme viendo Habemos varias personas conectadas Y me alegra muchísimo Ok, ahorita me está preguntando Natalia Deme un par de segunditos Natalia Solo voy a nivelar un poquito este acrílico Y ya le ayudo con su duda Y vamos rellenando Me pregunta Natalia Vamos a ver Dice Nunca puedo dejar la perla con la humedad justa Siempre me salen muy líquidas O muy secas, perdón ¿Cómo logro tener la perla bien? Ok, Natalia La humedad de la perla Bueno, yo les explicaba a mis alumnas del taller de aplicación básica Que lo ideal es que conozcamos los ángulos de la perla En los ángulos de la perla ¿Qué es lo que logramos? Humedecer bien el pincel O humedecerlo mucho o humedecerlo poco Cuando humedecemos mucho el pincel Podemos lograr perlas muy grandes Si lo humedecemos poco vamos a lograr perlas más pequeñas Ahora, la cuestión es Por ejemplo, en este caso Voy a ver si puedo mostrar aquí Más o menos para que me entienda Está ok Yo le digo perla de 45 grados En esta logramos humedecer todo el pincel Entonces, vamos No sé cómo usar esa palabra Pero yo acá les digo Vamos a escurrir un poco el pincel de uno de los lados Entonces la perla la vamos a tomar con este lado Con el lado que no escurrimos Entonces vamos a tomar Voy a mostrarlo con acrílico clear Para que más o menos me entienda Humedecemos Humedecemos Escurrimos un ladito Contamos mentalmente dos Segunditos rápidos Y aquí tengo una perla Grande ¿Sí? Si estuviera demasiado líquida Creo que ya se hubiera regado bastante Pero esta llevaba bastante la humedad necesaria Como les hablaba Ahorita está el clima un poco fresco acá Pero aún así Esta es una perla muy moldeable Miren Muy moldeable Entonces Si tenemos Esta es una perla grande Ok, ahora si queremos lograr una perla más mediana Venimos y humedecemos el pincel Pero solo a la mitad ¿Verdad? Solo a la mitad Vamos a quitar un poquito el exceso de uno de los lados Y contamos dos Y podemos lograr una perla un poco más pequeña Como les mencionaba Hay que tratar de mantener un clima Un poco Cálido En el lugar donde estamos trabajando Para que podamos manejar mejor las perlas También es necesario que sepamos Natalia El número del pincel que vamos a utilizar Porque si un pincel Número 10 Como este que estoy utilizando yo Se nos sale un poco de control La humedad ¿Verdad? De nuestro pincel Y las perlas nos quedan demasiado líquidas Entonces Debemos utilizar un pincel Que sea un número más pequeño Puede ser un 8 O un 6 ¿Verdad? Necesitamos Perlas que se Perdón Pinceles que se acomoden Al tipo de perla que nosotros podemos manejar O que necesitamos manejar Ok Humedecemos solamente la puntita del pincel Escurrimos Quitamos el exceso Y tenemos una perla pequeña Mucho más pequeña que las dos Que trabajamos anteriormente Si pueden verlo Si observan el tamaño de las tres perlas Más o menos Si pueden verlo Son bien distintas Esta es la grande La mediana Y la pequeña Espero la duda haya quedado un poco Despejada Pero si creo Natalia Que tenemos que usar Un pincel un poco más pequeño Que se acomode A la necesidad Que usted tiene ¿Verdad? Vamos a ver Ok Erika Maya Me dice que se ve borroso No sé si Creo que fue hace un ratito Pero que me ayude Si Aún se sigue viendo borroso Perfecto Perfecto Gracias Gracias dice por quitarme la duda La verdad fuiste la única Que me explicó Claramente Cómo poder hacerlo Bendiciones Natalia La verdad tu apellido Me cuesta un poco Pronunciarlo Pero De verdad Gracias Gracias por estarme viendo Cualquier duda Cualquier duda Puede escribirme A mis cuentas A la de Lindas Nails HN Ya sea en Facebook O en Instagram Y ahí yo les ayudo Con cualquier duda Que tengan Realmente nosotros Estamos para servir Y para que ustedes Puedan despejar Cualquier duda Recordemos también Natalia Que debemos usar Por ejemplo Si el monómero Pertenece a la marca Legacy Nails Debemos usar acrílicos Que sean de la misma marca Para que sean Totalmente compatibles Entonces También eso Puede hacer que Nos haya estado Afectando En el tema De las perlas Pero yo traté De explicarle Lo más claro posible Y me alegro Me alegro Haber sido la única Como lo dice Gracias Gracias Ok Me dice Romina Arguello Se ve perfecto Saludos desde Argentina Saludos Saludos Hasta allá Bueno Seguimos Porque Deje en pausa Mi uñita Pero yo quería Despejar esa dudita Entonces Seguimos Solo me falta Un poquito En la parte De la puntita De la uña Solo me falta Así como Como cuadrar La uñita Nada más Voy a dar un pequeño Por aquí A melusa Quijada Ok Me pregunta Mojado Mojado Completo Perla Grande Mojado Mitad Mojado Mediana Y si es Pequeña Debemos Mojar Solamente La puntita Del pincel Yo le llamo Este pincel Perdón Perla De 90 grados Se fijan No se si pueden ver Tengo el pincel Derechito Con solo ver Mi mano Creo que se dan cuenta Que mi pincel Está derechito Entonces Solo estamos mojando La puntita Del pincel Este es para Una perla Pequeña Si nosotros Queremos Una perla Mediana Vamos a mojar La mitad Y si queremos Una perla Grande Lo vamos a mojar Por completo Totalmente Húmedo ¿Verdad? Siempre Vamos a quitar El exceso De uno De los lados Y con el lado Que no quitamos El exceso Con ese Es que vamos A tomar La perla ¿Verdad? Espero Espero haber Despejado Su duda A melusa Bien Creo que Esta uña Ya está Bastante Terminadita Bien Solo vamos A esperar Que se nos Seque un poquito Quito un poco Acá los Los materiales Extra Que pues Ya no vamos A necesitar Ahorita voy A ocupar Otro Que es el que he estado Utilizando En este rato Que es el acrílico Clear El acrílico Clear Nos ayuda A Crear Camitas O A encapsular ¿Verdad? Ya lo sabemos Ángel de Dios ¿Desde dónde Nos escribe? Denos Su país Para poder Saber Con quién Debe de comunicarse Para que le pueda Brindar el precio De el pincel En su país ¿Verdad? Soy principiante ¿Cómo realizar bien La parte de la cutícula? Ok Carla Estefanía Me pregunta esto Ok Carla Si usted desea Bueno de repente Acá no les puedo explicar Tan a la perfección Cómo Realizar la parte De la cutícula Que es la parte Que creo que A todos nos cuesta Si usted desea Puede contactarme Vía Facebook O vía O vía Instagram Por Linda Snails O me busca Como Carla Noriega Y ahí yo le puedo Dar la información Si usted desea Algún taller en línea O si usted Necesita Una cosa específica Para poder ayudarle Con el perfeccionamiento De la cutícula Con mucho gusto Nos ponemos de acuerdo Y yo le ayudo ¿Verdad Carla? Ok De Argueta García Dice Tan linda Explica muy bien Muchísimas gracias Carla Moreno Saludos El nombre De cuál colección Mejim Jiménez Ah ok Ángel de Dios Me escribe Desde acá de Honduras Ok Ángel de Dios No sé si le parece Que pueda buscar La página De Linda Snails O la página De D.I.M.N.I. Supplies O Legacy Tegucigalpa Legacy Nails Tegucigalpa En cualquiera de estas Le pueden dar El precio exacto Porque de repente Yo ahorita No lo tengo Muy a la mano Pero sí Ahí le pueden dar El precio exacto La información De los precios De todos los productos De la marca Legacy Nails Carla Estefanía Perfecto Estoy al pendiente De su llamada No sabía No sabía el truco De las perlas Ok Es sumamente importante Que conozcamos El truco De las perlas María Estoy empezando Y estoy loca Por empezar A usar los productos Perfecto Cualquier cosa Me pueden contactar Ok Bueno Seguimos Vamos a retirar Nuestra forma Es cultural Es cultural Esta parte Es un poco Tensa Porque A veces Estas Estas formas Son tan buenas Que se nos pegan Demasiado Pero Ahí está Ok Saludos Desde México Me dicen Ahí Gracias Gracias Por estarme Mirando Desde México Perfecto Vamos a empezar A limar Ok Para limar La superficie Del acrílico Ya sabemos Que debemos limar Con nuestra lima 100 ¿Verdad? Nuestra lima 100 Porque vamos A limar Superficie De acrílico Me gusta iniciar Por los faldones Por ambos faldones Y paso A la punta Un por hill Más Ya sabes Estas formas Estas formas Américas O Total Punto A la punta Desar Con Va Antes D Vamos Haz me dicen por favor si ven bien la imagen perfecto estas no se encapsulan me dice Tere, Tere fíjense que comúnmente yo no encapsulo casi los trabajos que hago porque me gusta trabajar de un solo con el grosor con el acrílico no sé si usted puede ver o si se ve muy borroso no lo sé, ayúdenme miren ahí más o menos se logra notar el grosor de la uña entonces no vi necesario en esta ocasión tener que encapsular en esta ocasión verdad, hay ocasiones en las que si es necesario en mi caso por hoy no voy a encapsular porque también necesito pues que los colores empiecen a fusionar ahorita que estoy limando los materiales vamos a ver María Lebrón, saludos hasta Puerto Rico Rocío Ayelen me pregunta y los materiales que son como así, no entiendo esa pregunta Rocío si me ayuda espero miren muy clara la imagen cualquier cosa me avisan me gusta todos los materiales que son ok, si nos da un poco de miedo el área de la cutícula creo que, bueno, yo siempre sugiero que el área de cutícula la limemos con una lima 150 o 180 o sea esta Yamilet del Valle estoy transmitiendo desde Honduras acá me gusta limar con un poco de cuidado me preguntan de qué país soy soy hondureña estoy transmitiendo desde Honduras más o menos pueden observar cómo va a ser el área de cutícula la lima ya estamos por terminar nuestra técnica ya está ya está ¡Gracias! Ok, ya estamos a punto de terminar nuestra uña, perfecto, ahora vamos a pasar a limpiar un poco, saludos a Sandra y Victoria, gracias Meslin, me encanta dice, le encantan las combinaciones de los colores, pues usted la tengo muy cerquita creo yo, entonces cuando guste podemos probar en sus manitos. Para las personas que se acaban de unir a nuestro video, esta es nuestra técnica tie-dye, bueno así la llamé yo, realmente no sé si ustedes puedan saber del nombre o conocer del nombre, en Honduras es una tendencia ahorita, todo el mundo anda queriendo andar con camisas y vestidos manchaditos de colores, entonces esto me va bien, creí que esto se podía ver muy lindo y aquí más o menos está el resultado, ya vamos a pasar a aplicar nuestro brillant finish para ir terminando nuestro video, Susan, Susan mi amor, aquí, gracias, 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 viéndote. Ok, vamos a aplicar nuestro brillant finish Yosdali, saludos, saludos hasta Chile Gracias mujeres por estar pendientes Bien, esperamos que se seque un poquito Bien, aplicamos nuestro brillant finish Una de mis frases favoritas, vamos a trabajar cerca de la cutícula, pero Cerquita de la cutícula, pero no encima, ¿verdad? Debemos tratar de que nuestros productos no toquen a piel, no es porque sean nocivos, no es porque nos puedan lastimar, porque pues son productos totalmente probados, ¿verdad? Para que puedan ser usados en nuestras uñas, pero lo ideal es que no toquemos la piel para no crear ningún tipo de daño, ¿verdad? Al momento de que limemos o algo Ok, vamos a pasar a curar 60 segundos, un minuto en lámpara UV Ok No sé si tienen alguna otra duda Si tienen alguna duda respecto A el video del día de hoy He tratado de contestarles algunas preguntas Dice Ramos Arini, hermosa, me encanta y ya me estoy animando a ponérmelas Perfecto, aquí la esperamos, ya sabe, las tengo súper cerquita, así que Creo que Solo es de que se decidan visitarnos en Lindas Nails y aquí les vamos a atender, ¿verdad? El líquido que utilicé para retirar el polvo Usé el Gel Cleanser Este es un líquido, bueno, me gusta mucho usarlo para limpiar las superficies Incluso antes de aplicar el Brillant Finish y también después de aplicarlo Es un, hay algunas veces en las que secamos las uñas y no nos quedan como opaquitas Este lo limpiamos con este producto y automáticamente vuelve el gel como a la vida, ¿verdad? El Brillant Finish vuelve a la vida y se nos vuelve a ver brillante, muy lindo Entonces podemos usar este, igual podemos usar el sanitizante Cualquiera de los dos Bueno, dice sanitizador multiusos Yo lo uso mucho, me gusta mucho en este tiempo en el que estamos pasando Por una situación tan difícil, más que todo en algunos países, ¿verdad? Que pues la pandemia está arrasando con nosotros Es bueno que siempre sanitizamos las manos Siempre sanitizamos nuestras herramientas Por nuestra salud y por la salud de nuestras clientas, ¿verdad? Entonces este es un excelente producto que lo podemos utilizar Antes, durante y después de que hemos terminado nuestro set de uñas Ok, seguimos, voy a ver qué más nos dicen acá Quedó hermosa, dice María Hermoso Lila Quiero que ustedes la miren Ya fuimos a curar No sé si ustedes pueden observar esa uña Sí, definitivamente me encanta Me encanta, creo que como ustedes Te quedaron bien bonitas Dice, también quisiera que me orientaras en la parte de la cutícula Se puede Ya es la segunda vez que me preguntan esto Pueden contactarme en mi Facebook o en mi Instagram Ahí puedo darles un poco más de información Estoy dando talleres online De aplicación básica y perfeccionamiento Entonces ustedes pueden contactarme por ahí Yo les ayudo mucho más personalizado, ¿verdad? Ok, vamos a ver ¿Harás otra uña? Dice Ángel de Dios No, no haré otra uña Pero el video queda totalmente guardado Entonces ustedes pueden reproducirlo en el momento que ustedes desean Ya quiero practicar ese diseño Gracias por compartir tus conocimientos Perfecto, Ángel de Dios Bien El video se queda guardado, chicas Así que no tienen problema con eso Pueden reproducirlo en el momento que ustedes lo deseen Ok, usé este Este hidratante para cutícula De este hay varias presentaciones Este es el aroma lavanda, ¿verdad? Para las que no lo conocían o no lo habían visto Pueden adquirirlo, ¿verdad? En la página de Legacy Nails Tegucigalpa O D.I.M. Nail Supply Bueno, este es el acabado final Espero les haya gustado Ahorita paso a verlos De nuevo Ok Bien Bueno, sigo contestándoles mientras nos miramos un poquito Dice, ¿con qué hiciste? Acabo de llegar Ok, Isabela El video queda guardado Así que podemos verlo Reproducirlo al momento que ustedes deseen, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dicen por acá Natalia Verdaderamente una genia Toda la paciencia para explicar Realmente es hermoso poder ver el en vivo Mil gracias, decoración Bendiciones eternas Gracias, muchas gracias Natalia De verdad estamos para servirle Al momento que usted desee Yo puedo despejar sus dudas Igual como les explicaba Estoy impartiendo talleres De Aplicación básica Perfeccionamiento Técnicas mixtas Que en el de técnicas mixtas Vemos un poco de encapsulado Tipo de puntas Vemos algunos Algunos diseños encapsulados Y también vemos Cómo utilizar algunos colores, ¿verdad? Realizar el Baby Boomer Efecto Hombre Ese es el que vemos en técnicas mixtas Así que ustedes Pueden escribirme en privado Con mucho gusto Yo les doy la Información necesaria De cada uno de los talleres Que estoy impartiendo En línea, ¿verdad? Para las personas que están lejos Para las personas que están en Siguatepeque Honduras Doy talleres presenciales también Por el momento Privados No son grupales Sino que son privados Solamente el del 25 De El 25 de Octubre Ese sí va a ser Grupal Vamos a hacer unas cuantas personas Poderles impartir un poco De ese conocimiento De lo que es 3D Básico Entonces Ustedes me pueden contactar ¿Verdad? Vamos a ver Si hay alguna otra pregunta Mis redes sociales Están como Lindas Nails HN O Carla Noriega Pueden buscarme En Facebook O en Instagram Como Carla Noriega Y pues ahí Apareceré Ustedes me contactan Por ahí Y Yo con mucho gusto Les atenderé Cualquier consulta Y les daré Cualquier información Acerca de los talleres Que estaré impartiendo En estos meses Más que todo Lo que resta de octubre Y el mes de noviembre De ahí Creo que nos veremos Hasta el próximo año Pero Las que Desean Pues aprender Un poco pronto Pueden contactarme Y con mucho gusto Les doy la información Y podemos Estarnos viendo En los talleres ¿Verdad? Seguimos Gracias Se explica demasiado bien Dicen por ahí Si se puede practicar El mismo diseño Con esmalte semipermanente Claro que sí Se puede con semipermanente También se puede Con Marvel Effect Es un producto Que lo tiene La marca Legacy Nails Creo que próximamente Estaré haciendo Algún tipo de diseño Con los Marvel Effect Realmente Quedan súper lindos Súper bonitos Y son súper fáciles De usar Entonces Podré mostrarles Algo Creo más adelante Igual Creo que pronto Iniciaré con el proyecto De hacer videos cortos Para que ustedes Puedan aprender Técnicas ¿Verdad? De Que podemos Utilizar Que podemos Realizar Con los productos De Legacy Nails Bien Mi cuenta De Instagram Es Lindasnails.hn O Knorieg03 Pueden buscarme Como Carla Noriega Y ahí aparecerá ¿Verdad? Gracias María Gracias Bendiciones A ustedes También Y el Baby Boomer La diferencia Es el color El efecto Hombre Va con acrílico De color Y acrílico Cover Y el Baby Boomer Va específicamente Con acrílico White O acrílico Baby White Y cover ¿Verdad? Creo que Estamos llegando Al fin De nuestro video Fue un gusto Haber estado Con ustedes Estuvimos muchas Personas Aquí Pues platicando Otros solamente Escuchándome Pero fue realmente Un gusto El haber estado Con ustedes Impartirles Un poquito De mi conocimiento Si ustedes Quieren Profundizar En algún Tema Pueden Escribirme Como les Mencionaba Y yo les Daré toda La información Que ustedes Necesitan Así que Muchas Muchas Gracias A todos Gracias Por estar Aquí Conmigo Y pronto Nos estaremos Viendo De nuevo Feliz Noche La información Tema Gracias.